¿Van a recabar pruebas para denunciar al señor Chávez por esta unición o usurpación de funciones? En eso estamos. ¿Están pidiendo la salida también del gerente municipal? Así es. Porque él es el responsable directo, si se quiere llamar el término, de la corrupción que cambia en la gestión municipal. ¿Y de la llegada de profesionales de otras provincias a esta ciudad? Así es, así es. Entonces, ¿qué hace el señor Beto Barba en la alcaldía? ¿Gobierna o no gobierna? Parece que está pintado.